Rambiutitos, gente, rambiutitas, querida os, Koshka, no, Koshka se llama, Koshka, el último arma que nos falta, este, no hay más. Desbloqueado en oro, así que vamos, vamos a ello, vamos a ello, bajas con tiros a la cabeza, HARDPOINT IDENTIFIED, IT'S TOO CLOSE, FIGHT HARDER, Oh, que malo soy, ahí se dan cuenta de lo malo que soy, Un tiro a la cabeza es un tiro a la cabeza, Un tiro a la cabeza, dos son dos, Tres son tres, el cuarto, el quinto y el sexto pasa eso, es solo un el séptimo el bebé el noveno décimo el noveno décimo el 11 el 12 el 14 ¡ay boludo! casi lo clavo ¿dónde estás? no te veo amigo creo que 15 vamos a ver si encuentro una por acá 15 15, 15 16 es la es 2 21 el 25 6 es una es ras un un El enemigo está abajo. Los enemigos tienen el cuerpo. El enemigo está abajo. El enemigo está abajo. 20, 20, 20. Como si yo voy a correr rápido, así con el sniper va muy rápido. Vamos a correr con el cuchillo de Rambo. 20 El tank está abajo. Lbaro antidotes ya. Está afiliado. ¡Suscríbete! 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 Bueno, yo creo que ya la podremos. ¡Ay! ¡Cómo me clavó! ¡El botito me hizo mierda! ¡Ya tenemos el Koshka! ¡Vamos a jugar con el cuchillo de Rambo! ¡Suscríbete! 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 Rambo y su cuchillo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah, pará! ¡Ah, pará! ¡Ah, ahora sí! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Tank him down! ¡Ah! ¡Tank him down! ¡Suscríbete al canal! ¡Toma! Rambo y su cuchillo son peligrosísimos, carajo. ¡Jodido para los bots! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ese me está ejecutando como... ...como un perro, tío! ¡El punto es nuestro! ¡Qué malo soy! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ah, me vengué de ese, cabrón! ¡Déselo! Bueno... ...vamos a ver a Rambo y su cuchillo en el ciudadano porque... ¡Push up! El sniper Koshka es nuestro, ¿no? ¿Qué pasa con todo el problema acá? ¿Qué pasa con todo el problema acá? ¿Cuál es el problema acá? ¡No! 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 No! ¡No! A ver, qué alegría, fuimos MVP, la última jugada, espero no haberme equivocado y... Y que el Koshka... El último arma que me faltaba, Koshka, oro, platino y damasco, así que excelente. Siguiente. Y ahora sí, no nos queda ningún arma, hasta la última arma, hasta la fecha, en oro. Bueno, así que vamos al ritual, vamos al ritual. A ver acá qué pasa, bueno, vamos a reclamar. Armero. Listo. Y, ah, vamos al camuflaje. Miren, 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 qué delicia. Toditos desbloqueados. Así que, bueno, nada. Por ahora, el oro está terminado. Ya empezaremos el camino del diamante. Así que, bueno, nada. Hasta el próximo video. Miren. 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 Miren.